Iniciando ataque Tenemos más objetivos Supongo que será el botón grande en verde Que literalmente pone no team mate Hola hermanos Mi nombre es un golf Muchos ya me conocen Se pueden consultar Muchos de ustedes Muchos de ustedes Iniciando ataque Su teniente se da a la fuga Tengo un horario con los envíos De coca que salen de la zona de carga de tabacán ¿A quién le apetece ensuciarse las manos? Ay no Te has hecho un colacado Buen cogerador En la zona de carga de tabacal Se almacenan las hojas de coca Que les quitaron a los dragjeros Quiero que vayáis y destruyáis el avión Con eso llamaremos la atención de madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya no, no lo si es No, no lo si es ¿Saben que estamos aquí? Y nosotros hacemos un ataque O sea, creo que Que lo sepa Esperad a esos papullos Francotirador, agachados Los que tengan en mi casa Tenemos un herido Los que tengan Un miembro del equipo herido Oiga, por favor Somos inocentes Soy inocente, por favor Tengo al avisto Un alijo de coca Granada Granada Que os follen, cabrones Claro, es que... No sé No sé ¡Explosivos a punto! Vale. Le he pedido un vehículo a Pak Katari. Ven por culo, Pak. Vale. Bienvenido a un juego que intento ser bastante más simulador. ¡Atención! ¡Hay enemigos en la zona! ¡Te van a descubrir! ¡No avances! ¡Ahora van a ver lo que es que se descargue! ¡Hijo de la cintada! ¡El break fight! Por aquí hay un narco. ¿Qué tan malo es? Es la polla. O sea, el juego es la hostia. Y tiene posiblemente las mejores animaciones que vais a ver en vuestra vida. Te van a pillar. Retrocede. ¿Quién es? Un francotirador. Acabo de ver a una con sus fusiones. Al lado del punto de control. El C4 está preparado. ¿Que puedo saltar? Me parece que va a llover. Veo un tercer objetivo. ¡Hey! ¡Acá, hermano! ¡No se vayas! ¡Somos quilos del campo! ¡Déjenos ir! ¡Solo queremos ir con nuestras familias! ¡Hemos agitado el avíspero! ¡Es justito lo que quería! ¡Comidita pa' las armas! Hay un tiroteo entre los avetes y alcanza. ¿Les echamos un cable? ¡Muera, ya vamos! ¡Será el corteero! ¡A por el siguiente! ¡Cojones! ¡No! 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 ¡A por los enemigos! ¡No! ¿Dónde están los cañones? ¡Tenemos a estos pendejos en frente! ¡Fuera del almacén! ¡Vale! ¡Granada! ¡Muera, chico! ¡Porque se encuentra en el suelo! ¡En el cuerpo! ¡Venga, chico, bro! ¡Pero sin armas para que vean lo que es bueno! Objetivo eliminado. A por el último elijo. ¡Corre! Hay un alijo de coca en el exterior de uno de los almacenes. En esos alijos debe de haber unos 10 millones de dólares en hojas de coca. Esto le... ¡Vale! ...que dará a madre coca donde más le duele. Un helicóptero. Que no os vea. ¡Venga, dame esto! ¡Anda! ¡Llegan tropas! Gracias a... 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 la unidad, ¿no? ¡Gilipollas! 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 ¿Quién escucha las quejas? Porque Santa Blanca exige demasiado a los cojaleros. Demasiadas horas. Demasiado trabajo. Porcentaje demasiado alto. ¡Lava! ¡Lava! Me gustaría decir en tu programa de campo, porque Santa Blanca no exige demasiado. En el cuartel ya no nos quejamos. ¡Ok! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias por el punto! ¡Vete pa' la mierda! ¡Veo! 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 Ha encontrado a su colega. ¡Francotirador ha cubierto! ¡Mierda! ¡Un francotirador! ¡Habiendo fuego! ¡Mierda! ¡Sinca a la madre! ¡Hay un putero de soldados bingos acá! ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Vale! Es el plan de ruta de un convoy que recorre el camino de la muerte. Los esbirros de Madre Coca pasan por una granja local todas las noches para llevarse... Lo acompaña un equipo de seguridad. Hay un nombre. Salazar. Bowman, hemos oído hablar de un teniente del cartel llamado Salazar. ¿Alguna información sobre él? Ah, sí. Jorge Salazar. El ojito derecho de Madre Coca. ¿Cómo dices? La historia es más o menos así. Salazar tenía 17 años y trabajaba en los campos cuando Madre Coca tomó tabacal. El muchacho le gustó desde el principio. Dijo que le recordaba a su propio hijo, que murió cuando tenía aproximadamente la edad de Jorge. Eh, la gran mayoría de cosas no son necesarias y la gran mayoría de cosas se consiguen como aquí. Que le metieran en una pila de neumáticos y le prendieran fuego. Desde entonces, Jorge ha sido su hijo adoptivo y su mano derecha. Pero, qué hija de puta. Es probable que Salazar sea la única persona del mundo en la que Madre Coca confía. Si lo capturamos, le pondremos todo patas arriba. A ver qué podemos hacer. No se puede repartir la riqueza sino simplemente controlarla. ¿Saben qué estaría chido? Un combate a muerte entre Chaves y Madre Coca. Sería un espectáculo de geriátrico fascinante. Madre Coca se encondría. El odio arde en sus ojos. Verla en sus ojos es como enfrentar el juego del infierno cuando el diablo tiene el oro perdido. Sería la ventadora justicia como un chile. Haría pedazos a ese culero. El nuevo mundo perfecto del combate a muerte sería la forma de organizar disputas entre el sindicato. Ataquen la rueda sintonizada con DJ Pelico. Tengo una petición especial para un bloque de cumbias sin interrupciones, así que a bailar. Parece que los cocaleros están preparando un gran cargamento para el cártel. Tenemos la oportunidad de eliminar a las fuerzas de Santa Blanca mientras están aquí. Vamos. Por aquí veo un sicario. Dime dónde. El campo. Disparando al enemigo. Maldita sea. El cártel ha enviado refuerzos. Bueno, pues nada. Te vas al enemigo. Correcto. No hagas a este médico. Está buyingo el desierto para llevar. Cltexto. Dime dónde. ¡Qué chingados te esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos, el millón de 100 manda! ¡Disparen! Esos cabrones vienen hacia aquí. ¿Cuál es el plan? ¡Hay otro objetivo! Otro menos. ¿Quién me ha visto? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Estáis esperando la coca? ¡Valeos, boveos! ¡Vale, cabrones! ¡No quieren tabuna! ¡Valeos, cabrones! ¡Valeos, cabrones! ¡Valeos! ¡Valeos! Vale, ese era civil Ahí estamos Voy a la ubicación ¡Granada! ¡Granada! Pues claro, ¿cómo coño vas a tanquear o nada? Tanqueate un tiro en la vida real, a ver qué pasa ¡No manden! ¡No eres los putos! ¡Nos estamos con todo desde el oeste! ¡Mándenles otra pincha patrulla ya! ¡Ya llegan sus refuerzos! ¡No ha quedado hecho un desastre! ¡Recibido! ¡Ya voy a poner en posibilidad! ¡Que voy a situarme bien! ¡Recibido! ¡Objetivo señalado! ¡Tengo el objetivo! ¡Cuántas digas! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Objetivo eliminado! ¡Se ha aguantado cinco tiros! ¡Enhorabuena! ¡Norualmente son menos! ¡Abrir fuego crejito! ¡¡¡Estoy prisa a ver qué cabrones! Aquí hemos terminado! ¡El cartel no volverá a obtener coca de estos tipos! ¡Nos iremos y esperaremos a ver qué ocurre! En el modo inmersivo y sin los puntos de arma, tú matas de un tiro y a ti te matan casi de un tiro. Tienes que tener siempre en cuenta eso. Voy al baño un segundo. 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 Voy a ver cómo reacciona cuando nos lo llevemos preso. Vale, ya piloto yo. Muy bien, prepararos. Voy al baño un segundo. 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 Objetivo marcado. Lo queremos con vida. Voy al baño un segundo. 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 Ves a morir, hijo de puta. ¿Me oyes? ¿Sabes quién soy, culero? El niñito de madre coca. Aún te limpia el culo y te arropa. ¿Qué dijiste, puta? Cierra el pico, niñato. Vendrás con nosotros. ¿Alguien quiere hablar contigo? Nos acercamos al punto de reunión. Atención. Hemos llegado. ¡Chúpame la blanquiñosa de mierda! ¡No pienso decir nada! Salazar, se te ha pasado por la cabeza que... No necesito que hables. Sin ti, nadie dirigirá el negocio en Tabacal. Madre Coca saldrá de su escondrijo y la atraparemos. Entonces, ¿tú crees que solo confía en mí? ¡Carajo, mujer! ¡Tiene personas trabajando con los agricultores! Eso sí que es información interesante. ¿Ves? ¿Ya estás cooperando? ¡Espera! ¡Yo no! ¡Claro que sí! Y Madre Coca te despellejará vivo, como llegué a enterarse. Danos nombres, Salazar. Y prometo que esto se queda entre nosotros. Si no... ¡Dale, pues! ¡Ok! De hecho, es el... Es el sistema de luteo del The Division. ¡Ey, Koopa! Así que... Bowman nos ha enviado algunos nombres. Parece que Salazar por fin ha hablado. Es una lista de chivatos de Santa Blanca que trabajan en la cooperativa. Ya sabéis qué hacer. Eliminarlos. Salazar ha cantado los nombres de varios cocaleros que espiaban para Madre Coca. Si Chávez y el resto quieren tener alguna posibilidad contra el cártel, tenemos que acabar con esas ratas. Aquí Bowman. ¿La tenemos? ¡Joder! ¡La tenemos! ¿Cómo dices? Me lo acaba de decir mi contacto rebelde de Tabacal. Madre Coca ha contactado con ellos. Cree que son los que tienen a Salazar y lo quiere de vuelta. Quiere organizar una reunión para negociar. ¿Tú la crees? Creo que quiere a Salazar. El resto no importa. Tenemos a Madre Coca justo donde la queríamos. Acompañad a los rebeldes a la reunión. Hablad con ella. Decidle que si quiere a Salazar de vuelta, tendrá que seguirnos el juego. Estoy enviando las coordenadas del punto de reunión. Los rebeldes os llevarán. Cuento contigo para que las cosas no se descontrolen. No más. Necesitamos a Madre Coca viva. Los chivatos del cártel se están escondiendo en esa granja. En cuanto caiga uno, los demás huirán. Hay que eliminar los deprisa antes de que puedan escapar. Marcando objetivo. El primer objetivo ha caído. Repito, el primer objetivo ha caído. Va por el siguiente. El teniente se escapa. ¡Eh! ¡Alto, no! ¡Dale, dale, por aquí, perito! ¡Que breta, todo, no! ¡Que breta, todo, no! Estaba por culo. Madre Coca dice que está dispuesta a negociar para liberar a Salazar. ¡No se han visto! La vieja parece desesperada. Ese era el último. Vayámonos y dejemos que los cocaderos se ocupen de lo demás. Voy a disfrutando a muerte. ¡Mola! ¡Mola! ¡Bowman, vamos al punto de encuentro! ¡Bien! ¡Los rebeldes os esperan! ¡Seguidlos y os llevarán hasta Madre Coca! ¡Bowman, vamos al punto de encuentro! ¿Son esos soldados yanquis? Así es. Síganos. Creo que esta misión ¿Por qué crees que haría eso? Creo que yo lo seré nunca, ¿me explico? Eso es verdad ¡Es una emboscada! ¡Reídlos! Bowman aquí no más, Madre Coca ha muerto ¿Qué diablos ha pasado? Era una emboscada, Madre Coca nunca tuvo ninguna intención de negociar Solo buscaba rehenes para intercambiarlos por Salazar Casi los consigue Bruja mentirosa Era un arma de doble filo ¡Gracias!